Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca ZT, modelo Blade L9 Tengan en cuenta que este proceso de hard reset significa borrarlo completamente y dejarlo a valores de fábrica Asimismo, quiero decirles que este proceso lo pueden aplicar o emplear para solucionar muchas fallas, muchos errores en sus teléfonos Por ejemplo, cuando está muy lento, cuando tiene un virus, cuando se traba, se bloquea, cuando no abre aplicaciones, etc Además, después de terminar este proceso, van a ocupar su cuenta de correo, su cuenta de Google Que es aquel correo que le pusieron a la aplicación de Play Store, cada quien la debe de conocer Si de plano no lo olvidan, su teléfono quedará bloqueado y tienen que hacer otro proceso extra para remover o eliminar la cuenta de Google Y esto va por marca y modelo Bueno gente, de entrada vamos a darle una buena reseteada a este teléfono Para dejarlo a valores de fábrica Vamos a asegurarnos que tape bien Y enseguida vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Sin soltarlo Enseguida presionamos botón de power o encendido sin soltar Cuando se ve el logotipo de ZT, soltamos solamente botón de encendido Y continuamos presionando botón de subir volumen Soltamos el botón Aquí apareció el modo recovery o menú de recuperación Aquí con el botón de bajar volumen nos desplazamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido Nos desplazamos a la palabra llamada Factory Data Reset y presionamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrón general de nuestro teléfono y restauración Este proceso puede demorar un momento, hay que ser pacientes Gracias por ver el video Listo gente, ya hemos terminado Para salir de aquí solamente hay que presionar botón de encendido Listo gente, el teléfono se apaga y vuelve a iniciar Va a demorar unos 10 minutos en arrancar Arrancar en iniciar es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cuando aparezca el asistente de bienvenida y cada quien le pone su cuenta de Google Si de plano lo olvidaron, repito, es otro método muy distinto para eliminar la cuenta de correo Bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial de cómo darle mantenimiento A este teléfono, marca ZT Blade L9 No olviden suscribirse al canal Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video